Música Pongo la arena y me voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito En esta manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Muchas las mentiras que estoy descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Música Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito, pasito a pasito Con muchas las mentiras que estoy descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a poco se me va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Música Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte Vino y las mujeres van a traicionarte Cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Música 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 Música